Y una vez más, plechando a tu corazón Eres mi mujer consentida, un amor que nunca se olvida Y es que tú le has dado a mi vida, toda, toda la alegría Quiero que tú nunca me dejes, yo prometo siempre quererte Sabes, te digo una cosa, eres lo mejor de mi vida Porque tú eres preciosa y mi nena consentida Y eres una diosa, mi nena cariñosa, eres mi mujer consentida Tú me has dado todo lo que un hombre necesita, eres mi mujer consentida Te miro a los ojos, me has dado tu sonrisa, eres mi mujer consentida Y a Dios te agradezco, te puso en mi vida, eres mi mujer consentida Eres mi mujer consentida, un amor que nunca se olvida Y es que tú le has dado a mi vida, toda, toda la alegría Quiero que tú nunca me dejes, yo prometo siempre quererte Sabes, te digo una cosa, eres lo mejor de mi vida Porque tú eres preciosa y mi nena consentida Y eres una diosa, mi nena cariñosa, eres mi mujer consentida Tú me has dado todo lo que un hombre necesita, eres mi mujer consentida Te miro a los ojos, me has dado tu sonrisa, eres mi mujer consentida Y a Dios te agradezco, te puso en mi vida, eres mi mujer consentida Ingeniero, brazo, cajero Y eres una diosa, mi nena cariñosa, eres mi mujer consentida Tú me has dado todo lo que un hombre necesita, eres mi mujer consentida Te miro a los ojos, me has dado tu sonrisa, eres mi mujer consentida Y a Dios te agradezco, te puso en mi vida, eres mi mujer consentida No que no Y a Dios te agradezco, te puso en mi vida, eres mi mujer consentida